Piénsalo bien Mucho sentimiento Esta canción es para vos Y solamente para vos ¡Muy bien! Óyeme, óyeme, óyeme Es hora que chalemos Si piensas en dejarme Si vas a abandonarme Será mejor que hablemos Óyeme, óyeme, óyeme Podremos separarnos Pero nunca olvidarnos De todo lo vivido De todo lo querido Piénsalo bien Piénsalo bien Será que nuestro amor Hoy ya se terminó Después de tanto amar y amar Llega su final Será que tú, mi amor No quieres comprender Que queda algo entre los dos Piénsalo bien Piénsalo bien Piénsalo bien Óyeme, óyeme, óyeme Es hora que chalemos Si piensas en dejarme Si vas a abandonarme Será mejor que hablemos Óyeme, óyeme, óyeme Tendrás arrepentida No importa si lo haces Porque aunque tú fracales Mi amor será tu vida Piénsalo bien Piénsalo bien Piénsalo bien Será que nuestro amor Hoy ya se terminó Después de tanto amar y amar Llega su final Será que tú, mi amor No quieres comprender Que queda algo entre los dos Piénsalo bien Piensa, piensa, no Será que tú, mi amor No quieres comprender Que queda algo entre los dos Piénsalo bien Y no lo dudes Piénsalo bien Que esto es ¡Rubertura! ¡Rubertura! ¡Rubertura!